Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria, ordinaria, después de que como sabéis hubo ayer a la que ha celebrado el 17 de marzo, pero por domingo y de fecha, de semana santa, se trasladó el día 5, el día 5 que le va a dar los presupuestos, estamos hoy día 12, por eso es la sesión ordinaria de hoy. Vamos a empezar con el... el segundo punto, que es el tema de aprobación, si procede, con el valor en la sesión plenaria del día 25 de enero y 22 de febrero de 2018. Estas dos actas habéis recuerdo que la del día 25 de enero la dejamos en primera mesa en la última sesión plenaria porque nos hacía falta completar a través de audios algunas transacciones que se han hecho de esta y que la verdad que por motivo, como sabéis, por lo menos los nuestros audios no salían bien, no salían bien. Y entonces hemos tenido ahí, sobre todo en la página número 67, las 82, pues no estamos de acuerdo o no por lo menos recordamos de que se hayan hablado estos temas. Por lo tanto, estamos... queremos cotejar una vez más cuando estamos en... si encontramos algún audio que se oiga de verdad, porque creo que ya lo han encontrado, pero quiero decir por esto que está este acta, este día 25, vamos a dejarla para el próximo pleno que ya anuncio, anuncio ya lo diré más adelante, que va a ser un extraordinario la próxima semana con el tema de lo que aquí se va a dejar en el tema de la mesa. Sobre todo el presupuesto que hemos podido traer hoy aquí como luego el primer. Por lo tanto, este acta, el día 25, lo vamos a dejar encima de la mesa porque no haya hablado de desajar, como he dicho, para repetir, no estamos muy de acuerdo con lo que aquí se dice. Si es verdad que esto está, pues bueno. El día 22 de febrero, que es un pleno extraordinario, esto por nuestra parte, no hay ningún inconveniente, nosotros estamos tratando de esta sesión plenaria extraordinaria, por lo tanto, nosotros vamos a aprobarlo, no sé si vosotros lo habéis visto o lo habéis visto en la... Digo, bueno, si nos pasamos a votación y... Bueno, pues votos a favor del primero, del día 25, para dejarla encima de la mesa, y estarlo está ahí. Vamos a votar esta otra del día 22 de marzo, en plenaria. Bueno, vamos a pasar al segundo punto del orden del día. En este tema, creo, quiero dar las explicaciones necesarias para aclarar, parece ser, que no sé si ha habido alguno más. Es decir, este punto, como dice, es lo que vamos a aprobar, y es lo que traemos a este pleno. Es tan sencillo como que se va a abrir una... La primera es, vamos a aprobar una propuesta de inicio, de abrir expediente, de una cesión de una parciala municipal, que en el registro catastral, no es un número de largo, para una residencia sin ánimo de lucro, mediante sistema de concurso público. Es decir, nosotros hoy aquí, lo que queremos invocar y hacer, y planteamos, es hacer esa cesión para hacer este tipo de residencia. Es verdad que ha habido una propuesta, una propuesta que ha llegado al ayuntamiento, una propuesta de una fundación, pero es una de tantas que puede haber. Por lo tanto, nosotros hoy solamente, solamente lo que traemos aquí es otra. Es verdad, y vuelvo a repetir, una vez más, de que hay una propuesta de una fundación, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero, bueno, una propuesta que hay ahí, que se ha apuntado aquí. A partir de ahí, cuando nos hemos puesto en marcha, es decir, bueno, si hay posibilidad de traer al pueblo una residencia del tipo que sea, que sea, que sea, que sea, la propuesta que haga falta, pues bueno, es bueno, ya que tenemos una partela ahí al ayuntamiento, que no le estamos dando ninguna utilidad, y hay una propuesta bastante importante, importante de ser beneficiosa para el municipio. Pero, bueno, eso será una segunda fase, cuando las propuestas, cuando hablamos del concurso, pues se admitirá, entonces, bueno, ahí valoraremos, el ayuntamiento valorará cuáles son las propuestas que nos interesan, cuáles son las mejores para el municipio, la propuesta de empleo, la propuesta de para relojero, aceptar, algún tipo, 20.000 cosas que se puede hacer la propuesta, ¿no? Los años, hay un informe, quiero decir, un informe, hay un informe, luego si quieren decir algo más, pues decir, bueno, yo creo que esto es lo que hay, hay un informe, por parte de la secretaria interventora, que se decidió, porque yo, es decir, si estábamos, es decir, esa parcela estaba en condiciones para hacer esto que hemos dicho, el informe es favorable, hay un informe técnico también de la técnica de urbanismo, que también es favorable, por lo tanto, los requisitos legales están cumplidos, y ahora solamente es falsa, pues bueno, primero, lo que vamos a votar de aquí, es decir, y después, pues empezará en la segunda fase, y desde que la segunda fase, pues llevará a un proceso como vuelto, cuando se hable ya independiente. Yo no sé, bueno, un calabra, despertar, como ha tenido la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, yo referente a este proyecto que le ha presentado esta fundación, yo, en la reunión que no tuvimos la señora Aria y el señor Hipólito, pues la verdad que el beneficio del pueblo, creo que todo el mundo estará de acuerdo, el beneficio del pueblo, el crear puestos de trabajo, también estaremos todos de acuerdo. Pero yo en esa parcela en concreto, no sé si este proyecto se podría llevar a cabo en otra parcela que tuviera el ayuntamiento, porque en esta parcela en concreto, yo veo mucho más inconvenientes que beneficios. Además, por no dudar mucho, ahí todo el mundo sabe las condiciones que tiene el jardín de serracines, la infraestructura, cómo están las calles, cómo está todo, y si encima vamos a hacer ahí unas plazas, vamos a crear unas plazas, entre 120 plazas y 200 plazas, vamos a terminar con las calles, ya hay socavones bastante grandes, algún día se va a caer algún coche o tendrá algún problema. Entonces, y si encima, esa parcela, esa parcela, hoy hemos traído al pleno, traído el señor alcalde al pleno, su vida de IBI, y en esta parcela regalamos a una fundación sin ánimo del mundo. Honradamente, honradamente, yo no estoy en contra de crear rollo de trabajo, ni estoy en contra de que el pueblo mejore. Pero regalar, regalar para que tengamos que subir el IBI, tengamos que subir la basura, porque ahí se va a generar mucha más basura, etcétera, etcétera. Lo siento, pero señor alcalde, conmigo a los jueces. Me parece muy bien, señor. Yo creo que es un tema que ahora mismo se ha ido, no sé por qué, pero quiero ponerlo. El tema se trae, yo creo que con un beneficio, que duda cabe, es indigable. Yo creo que nadie me puede negar, primero, creo, por información, como repetir, que esto aún está ahora, es cierto. ¿Qué beneficio? En caso de que, cuidado, que estamos adelantando a quién se le puede dar. Es decir, yo estoy diciendo lo que han visto los primeros que han venido a ver, que eso vuelvo a repetir otra vez, que uno se emociona en la segunda fase, igual que esto puede haber otro, pero parece ser que el sitio es idílico. Es decir, el tema del agua, el gran agua del carácter es el resultado, como tenemos que parecer una toma a unos mil pocos metros, es decir, que se beneficiará también la humanización del jardín, las calles, perdón, las calles exactamente igual. O sea, yo no encuentro, de verdad, no encuentro ningún inconveniente. ¿Se ha leído el proyecto, señor galera? Un mesito yo, porque déjame, si yo lo quiero, pero déjame, Paco, te dije el otro día, personalmente, yo creo que yo puedo decir, porque es un tema que hablamos tú y yo, como te hablar de decir ya, en fin, hay habido una equivocación, que de forma aclarada. Parece ser que el proyecto que no debería, el proyecto no se debería nunca, ese proyecto nunca debería haber salido de las manos, que lo he dicho, lo hago público aquí, porque también se lo ha dicho el público y el armado, es un tema que es verdad, que está ahí y será la segunda fase cuando habrá que sacar este proyecto y los que vengan, y los que tengan de otras edificaciones que tiene esta fundación, una que tiene cualidad de mostras, una de cuarenta plantas, que es de Goadilla y tal. Por lo tanto, no tiene nada de abasto con que vaya, y no se puede identificar una de cuarenta plantas, mucho, una o dos, creo. No se puede identificar mal, y de hecho, el informe de la técnica humanitaria, solamente Me gustaría que se me trase ahora esto como el libro. Ya en el siguiente punto hablamos del libro. Un tranquilo que tenemos parado. Es decir, por lo tanto yo, yo personalmente, y lo hemos ahorrado y lo hemos analizado en profundidad, nosotros no vemos nada más que beneficio para este tema. Siempre y cuando vuelvo a revisar a todo como hay que hacerlo. Es decir, no porque es verdad que han sido los croneros esta gente, la directora del Camino que lo se llama, y además invito, si alguien conoce a alguna fundación, a una ONG, a una empresa que esté impuesto a una residencia de la ciudad, este para el único que va a estar esa parcela expedida, pues bueno, yo a ninguno aquí se presentó el proyecto. Por lo tanto, nosotros, nosotros que además queremos que... No, 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 no. No se está hablando de una residencia anciana. Vuelvo a repetir, ¿leemos o no leemos? Yo no estoy en contra de hacer, de construir nada, no estoy en contra, no estoy en contra. Lo que estoy es diciendo que si hemos opesado la infraestructura del jardín de Serracines, el abandono de este pueblo que se establece en las cines si lo hemos opesado con las viales con las acometidas, etc. Esa era mi pregunta. Yo creo que nos vuelvo a repetir de verdad, de verdad, no hables de ese proyecto es que es un... no sé no quiero hablar de ese proyecto porque es verdad que ha sido el... pero sin embargo, ha pedido la palabra Ana y ha sido el... lo que yo te digo es pero en la contraportada pone anexo número uno, memoria definitiva de la entidad es decir, de la entidad que a la empresa que va a cometer esto en este caso la fundación esto no es ni más ni menos que el currículum vite de esta fundación no es un proyecto el proyecto es simplemente lo que aquí hay dos páginas de proyecto está en un montón de la pared de 6.000 metros cuadrados para los niños de los edificios de 2.000 metros cuadrados y que ampararán 120 platas punto no dicen más aquí por la mitad natural esto se dicen más dos páginas donde te dicen todos los edificios han hecho que tienes desde que habéis un edificio en mila tierra de 5 plantas tienen varios bueno yo te digo ese porque es el que me pusiste en duda vosotros ayer o antes de ayer pues si quieres si quieres no no de hecho lo he leído que además fuimos nosotros quien denigimos lo de las 5 plantas que tú no lo habías es lo que demuestra que no lo han leído entenderás conmigo que esto no es el proyecto no bueno pero bueno en los páginas en los páginas ya ahí están identificando quién es lo que va a hacer cómo va a hacer qué calidad se va a ver si está ahí no 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 está ahí cómo se callan tú no lo presentaste como un proyecto lo saben todos claro qué gusta qué fácil eso era un proyecto sí, dos hojas esto es una solicitud de esta sociedad como pueda haber y que luego lo mirábamos y luego lo mirábamos y luego lo mirábamos y luego no tengo ningún interés no es que yo no quiera que venga aquí una clínica o que venga lo que sea yo quiero yo quiero es me ha parecido decir que había dificultades pero cuantas partes las tenemos cuántas están habituadas totalmente y habitualmente 500 en pico. Claro, porque la 500 no está, ¿eh? Legales o ilegales. Si las 500 se pongan a vivir, ¿habrá capacidad suficiente para resolver todo el proyecto? Entonces, es un problema que ya tiene... No, no, no. No, no. No, no. O sea, ya no se puede dedicar más. No, no. Yo, Paco, porque lo que está diciendo es importante. Y si terminamos en el momento de que está en la perspectiva de desagüe, no se puede quedar muy limitada. Y limitada, pero limitada es cosa que no es. Bueno, yo solamente quiero hacer un par de comentarios. Primero, expresivamente, el otro día os llamamos para informaros de que existía una propuesta y que a raíz de esa propuesta se había buscado la viabilidad de ese terreno para ver si se podía sacar a concurso para tratar de desarrollar este municipio y generar puestos de trabajo. Creo que es un pueblo que más o menos, Nicolito, os explicó. Lo que estaba yo también. Segundo término. Estamos hablando de este proyecto de esta fundación. Y yo creo que, aunque el alcalde lo ha dicho, yo me quiero reiterar, creo que es un error. Este proyecto y esta fundación estará o no estará. Es decir, hay que hacer un concurso público con un pliego. Ese pliego lo desarrolla el ayuntamiento. ¿Con qué características? Con las que nosotros consideremos oportunas. ¿Con cuánta ocupación con la que el ayuntamiento considere oportuna en función de los informes técnicos que tenemos? Puede que ellos quieran hacer 120 plazas, otros que podrán hacer 390 y otros que podrán hacer 200. Pero el ayuntamiento resulta que es que solo va a sacar una ocupación para 80 plazas. ¿Les interesará o no? No lo sabemos. Nosotros haremos el concurso. ¿Gratuito? No. ¿Quién ha dicho que va a ser gratuito? ¿Quién ha dicho que la cesión es gratuito? ¿Quién ha dicho que la cesión no ha salido? La cesión no va a ser gratuita. La cesión va a tener un caro. Y además creo que con vosotros, creo que yo fui personalmente la que os dije que se podría negociar con esta empresa o con cualquier otra que le interesara el poder desarrollar por ejemplo la zona verde que hay al lado de esta parcela que también es municipal para beneficio de todos los vecinos y que eso fuera parte del caro durante los primeros años. Es decir, que aquí nadie piensa dar nada gratis a nadie. Lo que se piensa es hacer un concurso en el que se puedan dejar todos esos matices aclarados. Y que yo creo que lo que hoy vamos a votar simplemente es que esa parcela pueda ser la que se pueda acceder para hacer un proyecto de estas características. Es decir, de un bienestar social, sea para discapacitados, sea para ancianos, sea para los que nos oferten. Si no los sacamos a concurso no sabemos lo que nos van a ofertar. ¿Por qué se está moviendo? Porque sabemos que como mínimo una empresa o una fundación está interesada. Bueno, vamos a sacar a concurso. A lo mejor las condiciones que saca el municipio no le interesa a nadie y se sigue quedando como está. Con respecto al tema de los viales, etcétera, pues yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para que las personas que se encarguen de esta gestión también se tengan que obligar a que esto que durante tantos años nadie ha hecho se haga de una vez. Y que los viales del jardín sean unos viales de una urbanización. Y que tengan unas afueras que tienen que tener y que todo esté en condiciones para que no solo estas personas para que vienen, sino los propios vecinos las disfruten y rueden por sus calles como debería de hacer. Creo que esto es lo suyo. Yo creo que está bastante bien explicado por acá. Está perfectamente explicado. Yo creo que es entendible. Este, digamos, se inició desde el urbanismo a través de asuntos sociales. Y es verdad que entendíamos que había que hacer un esfuerzo por parte del municipio dentro de las parcelas que se tienen, que no se tienen tantas como para poder conectar nuevos proyectos. Y vimos el urbanismo que era una parcela que tenía esas posibilidades. Esas posibilidades, unos proyectos sociales, iniciamos un proyecto, una conversación, para iniciar a ver si se podía hacer. Es verdad que nos llegó una propuesta. Esa propuesta puede ser validada. Pero no llega a la otra propuesta. Lo que no es normal es que tengamos una parcela grande, sin uso de ninguna clase y sin vía de solución en el futuro. Y entonces no podamos hacer nada. Como lo que hemos visto es que esto está sujeto a un plan general de urbanismo. Hay unas condiciones, en las calles, en las ruedas, en las ruedas, en las nuevas granulaciones, sin llevarlo simplemente al canal. Una serie de condicionantes que eso posteriormente se devolverá. Y el que venga o quiera, o lo hace o no vendrá. Y si efectivamente se tiene, por ciertas condiciones, por ejemplo, las de las calles, o se podrán hacer, en los ambrados, en el desagüe, en general, el mantenimiento de esa parte de parcela que puede ser de uso público para todo el mundo, que ellos incluso puedan llegar a mantener. Por lo tanto, todo, todo es mejorable. Y todo es negociable. Y si no llegamos a un acuerdo, pues no se hará. No se hará. Y de gratis, nada. No sé quién saca de la manga, que eso va a ser gratis, que se lo vamos a dar, no sé quién. No. Eso es una oferta que se hace de gratis. El orden del día, no lo dice. Una parte pública para quien quiera hacer una inversión. Estamos en contra de las inversiones. Pero no, 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 no. Entonces es una propuesta para ver si alguien quiere invertir en esa parte. Pero ¿por qué no se lo va a ganar al pueblo? ¿En verdad? Sí, pero si vamos a ganar. Al pueblo, al pueblo, en vez de al jardín, al pueblo. Que toda la mierda va para el jardín. Al pueblo, no para el jardín. Y todavía estoy esperando yo las protestas de jardín. Si voy a rogar, si voy a rogar, a todo el mundo, que si no me tengo falta. Es decir, por favor, si estamos en silencio, podremos continuar. Yo creo que, como personas que somos criticadas y que estamos, cada uno, en uso de su palabra para exponer, sobre todo los concejales, sobre los representantes y a todos vosotros, el que me fue la última pregunta, pues ya, no lo pido, por favor. Vamos a pasar, si os parece, perdón, vamos a votar esta propuesta que, en el tema de la vacuna, ¿lo puedes tener? ¿Para hacer una discapacidad? ¿Para hacer una discapacidad? ¿Un aseszío? ¿Por qué o por qué? ¿C sunscreen? La cesión es incompatible. Como bien ha explicado Ana, me parece correcto, ya me ha aclarado que no es sin ánimo de lucro, sino que habrá que poner X, 0, 0, 0, lo que sea y se sacará un rendimiento económico. Pero yo sigo diciendo, yo no estoy en contra de hacer ningún tipo de proyecto. Yo lo que quiero que quede muy claro es que el jardín de Sanacines, si la propuesta es para hacer una residencia o lo que sea, si todo ese gasto que va a haber no lo asume la empresa, el jardín de Sanacines no tiene capacidad. No, no, no. Está hablando de lo que ha presentado. El presente es una cosa en condición, ¿eh? Ha presentado otra cosa, está hablando de una cosa. Está hablando de lo que ha presentado. Ningún problema económico, al ayuntamiento y a los vecinos. ¿Es que engañar a la gente es muy fácil? No, no, no. Eso no se está diciendo. Vamos a pasar a la votación, por favor. ¿Votos a favor, por favor, de esta propuesta? Perdón, yo estoy a favor de que se busque otro terreno en el pueblo que sea de la ciudad. No, por favor, no se puede hablar, por favor, después, luego hay preguntas. ¿Vamos a hablar? O sea, luego, luego hay preguntas que usted pregunta, ¿vale? Por favor, es la segunda vez que lo pido, de verdad, que lo pido de verdad, ¿vale? Vamos a tener un orden. Creo que ya hemos superado una etapa anterior, acordaros, ¿eh? Los que algunos que estáis aquí, ¿eh? Por favor, no volvamos otra vez. Estamos llevando las cosas bien, se discuten, cada uno con su verdad o su... Cada uno tiene su verdad, aquí. Y ya está, después de la democracia, y aquí, pues, así funcionamos. La mayoría funciona, siempre y cuando yendo a las minorías, que creo que es lo que estáis diciendo. Pasamos al tercer punto de la ordenería. Bueno, yo antes de empezar, al tercer punto de la ordenería, que es la propuesta de la ordenería del equipo de trabajo en el TVU, y, por fin, tengo que decir lo siguiente. Una hora y media antes de entrar aquí en el... Antes de entrar aquí... Bueno, pues, como sabéis, el nuevo bien secretario que tenemos nos ha pasado un correo informándonos de que es verdad que nosotros no lo habíamos contemplado, es decir, los impuestos, pues, tienen que ser en años naturales, desde enero. Por lo tanto, es que nos faltaba poner este dato aquí, es decir, en el orden del día, es decir, lo que vamos a aprobar hoy no será para el presupuesto y el ejercicio del 2018, será para el ejercicio del 2019. Por lo tanto, tanto en esto como en el tema del siguiente punto, el tema de la basura. Por lo tanto, quiero que una vez dicho esto, la verdad es que nos han informado, informado, no, solamente este correo podría venir antes o nos deberían de haber informado antes, pero bueno, solamente el detallito este, que vale, pues, es decir, que serán hasta el momento dentro de cuando pongamos en marcha esto. Por lo tanto, dicho este tema, voy a pasar la palabra a, porque lo ha de ser un poquito más, a Hipólito, el tema de esas redes que se van a subir, si te parece. ¿No han sido esto? Efectivamente, señor alcalde, ha dicho algo que, bueno, pues que cambia de alguna manera lo que... Se había propuesto en principio. Y es la aplicación para este año 2018, el ejercicio común no se puede aplicar. No obstante, si es verdad que los recursos que tenemos son muy acasos, ha bajado, es decir, la valoración catastral, este año también ha bajado en un 4%, y más todo lo que hay, correspondiente a los... es decir, el porcentaje que es el 4% sobre la valoración, ¿qué ocurre? Pues que las bases tributarias han bajado y la declaración ha disminuido ese 4%. Esto es lo que hemos llevado en nuestro supuesto, los 0%, y que lógicamente, pues si queremos abarcar a todo lo que... las exigencias que tiene la población ahora mismo, pues tenemos más remedio que subir esas 3 centésimas para llegar a tener con cierto margen, justo, pero con cierto margen, el presupuesto. Bien, este año, si no nos podemos aprovechar de eso, pues tendremos que ver a ver cómo se hacen los recortes en otros sitios para poder equilibrar el presupuesto. Y esto, lógicamente, como el año que viene será casi lo mismo, pues yo entiendo que mi propuesta es que se suba esas 3 centésimas. Ah, bueno, sí. Bueno, yo tengo aquí unos cálculos hechos, y anualmente hay algunas parcelas que se subirían al año 9 euros, otros serían, el que más, el que más, el que más, por el valor que tengo aquí, por el muestreo que hemos sacado, sería al año 16,32 euros. Los demás andan alrededor de 1,36, otro 11,10, otro 15,31 euros al año. Es decir, yo creo que una aportación de estas características no supone demasiado negativo, pero sí podemos acometer el mantenimiento de ciertos servicios que hay aquí en el que el intermedio tiene que dar. Porque es que si no, esa es la realidad. Los ingresos no dan para tanto gasto como se produce aquí en el intermedio. Entonces, ¿qué supimos? Ya, obviamente, por y todo, a veces se ha contratado el mismo, los puestos en el que no tiene más. No es cierto, lo estoy diciendo, es que no se va a tener que cuidarlo. Ya, eh... Igual, te digo que no sea necesario, pero se puede permitir perfectamente a ellos. Yo, cuando quieras, Paco, si tienes mi despacho ahí, lo hablamos... Y en la carpeta de tribunos no había ningún tipo de informe que tú estás leyendo ahora. No, bueno, perdona, esto lo he hecho. Lo he hecho porque efectivamente yo tenía que hablar de este tema... Para que los concejales también sepamos de qué vale este tema. ¿Queréis decir la palabra, por favor, que te haga una ponga, a ver, esto es simplemente para que nos entendamos, esto es una chilecha mía, no era algo público. Yo en esta chilecha me paso para yo responder las ideas y lo que hay que hacer. No lo he considerado un documento oficial, por tanto, no lo he dicho. No lo he dicho, no lo he dicho, porque si alguien dice, oiga, pero cuando me va a... ¿Habéis contigo de acuerdo? Lo que le voy a apuntar es que en la carpeta de barrio se puede pedir la intervención para este tipo de subidas. Y no existe ninguno. No lo sabe. Igual es que no se ha pedido a la intervención que se haga. Yo, además, creo que voy a afirmar que no se ha pedido en ningún momento a la intervención que haga ese tipo de informe, ni para el tercero ni para el cuarto subido. Lo, vamos, lo afirmo. Bueno, porque ya está bien que queramos ser legales, pero cubrimos a varios bandos. Vamos a jugar a otra cosa con solo. Vamos a ver, por favor. Quiero decir, os voy a decir, es decir, aquí no se está jugando a nada, solamente se está trayendo un tema que se está exponiendo lo que significa que aquí al cabo van a ser las cuotas, las mínimas, que no van a ser en este año, porque, por lo que hemos explicado, que van a ser en el año 2019. Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, que cuando hay un tema de este tipo, tanto de IBI, de la BAM, de IBI, de esto, la intervención, que está aquí la secretaria de la intervención, pues debe de informar, aunque, 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 aunque... Ahora va a informar. Ahora va a informar. A propio, debe de informar. La tenéis en precaución. Pero, vamos a ver. El tema... Señor, me permite su momento. Bueno, pues me acaba de decir que el secretario, el vicesecretario, te ha dicho, eso ya no sabía yo, que no se podía hacer de la forma, porque la señora secretaria lo sabe también perfectamente, pero la señora secretaria no se le consulta, porque no se le consulta, y estáis a cinco metros, a cinco metros, vos lo dedicáis a mandar al correito, por eso es... Eso es lo que está sucediendo en este anotamiento. Que lo sepa todo perfectamente. No, que lo sepa no. Que lo sepa no, lo voy a decir yo. Lo voy a decir yo, porque tú has estado aquí, también, lo sabes perfectamente. Jamás le he tirado a la señora secretaria de un correo. Por favor, hay que ir a la palabra, yo lo sé. Y además, se puede hablar, porque además, tienes más razón. Eh, sí, bueno, vamos a seguir bien, no, de verdad, pero yo solamente, el tema está, lo de los correos lo sabes perfectamente, que no se le consulto, que yo no voy a decir, si ha sido ella, si ha sido yo, en el tema, es verdad, es verdad, que no funciona, la relación no funciona, porque el suelo sabe, y lo digo ahora públicamente, que la relación, secretaria de intervención, alcalde, no funciona. No funciona, que eso no es para estar aquí, y lo digo públicamente, no funciona. Por lo tanto, una forma que tú sabes, yo soy de la antigua ausencia, de la antigua escuela, yo sabes perfectamente, que, eh, yo soy como decir, como digo, del pacto segoviano, ¿no? Que sabemos que tenemos en la edad, ¿no? Que es decir, cuando choca los cinco dedos, los cinco van las manos, eso va a pisar. Sin embargo, sin embargo, es decir, por favor, eh, lo que está claro, es que, se han puesto los correos, yo de los correos, se han puesto una nueva forma, que hay de relación. A mí me gustaría, ¿cómo no lo va a gustar? Si estamos, es tan de confusión, dice y sabe, ya está a cuatro, a tres metros, cuatro metros, uno de otro, que se rompió, y lo sabes tú, perfectamente, no es un tema que yo haya roto, porque es que, nadie sabe, nadie sabe, o nadie se imagina, tú sí, porque hay que estar dentro, lo que significa estar aquí ocho horas, ocho horas, ocho horas, con esta situación, pero yo no voy, y es así la pregunta, se ha elegido así, o sea, quiere así, pues se quiere así, ¿qué quiere que no se rectifica? ¿Quién va a rectificar? ¿Quién tiene que rectificar? ¿Quién tiene que rectificar? No, bueno, bueno, quiero decir, tampoco, tampoco, vamos, es así, ¿quién es así? Y punto, deja de ver, ahora, por favor. Yo solamente quiero, solamente quiero, no, con esto, dices que no se le ha pedido informe de intervención, o no se le ha pedido, pero yo quiero recordar que cuando aquí se trajo una RPT, que era competencia exclusivamente que se informó la intervención sin haberse lo pedido, es decir, que a veces sin pedirlo se informa, y otras veces, cuando son temas relacionados con temas fiscales de máxima prioridad para el municipio y también para la intervención, no se informa, tampoco puedo entenderlo, porque es probable que a lo mejor se ha pasado y no se ha pedido ese informe, pero en otras ocasiones, insisto, no se ha pedido ese informe, además, no eran temas que le pudieran afectar a la secretaría de intervención, sin embargo, se ha pedido un informe al pleno. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿O la alusión tiene derecho a petosar? ¿O la alusión debería, le debería, permitir que se desprechesa? Gracias. Qué poca vergüenza, macho. Qué poca vergüenza, no, perdóname, pero tenemos poca vergüenza. O sea, que tiene derecho a petosar y ya no. Vamos a seguir... Es que no interesa que hable. Claro, eso es lo que le pasa. Que no interesa que hable. Bien. La secretaria. Por favor, vamos a seguir... Vamos a... Vamos a... Eso es. Esta subida... Acá ya. Esta subida... Silencio. Para el año, para el año 2009, que no seguirá exactamente igual como está, por lo tanto, votos a favor. Votos en contra. Yo no voy a negar el corte voto en contra. Votamos en contra. Entiendo que hay muchas fórmulas de ahorrar dinero en el ayuntamiento. Bastante. Y, señor alcalde, yo muchas horas no sé que usted iba hablando sobre el tema. Pero, si aquí, se gasta el dinero con mucha libertad de las arcas municipales, donde pido su precedente, un procedente, donde pido nulo, eh, y seguimos RQR, hacemos contrato acciones, cuando esos repidos, esas contrato acciones se podían haber quitado, ¿cómo voy a decir que sí a la subida de IBE? ¿Cómo voy a dejar que hay personas aquí que no le llegan? No le llegan para comprar el pan. ¿Cuánto más subió mi de suerte? ¿Cuánto más subió? No se puede subir el IBI en este municipio. Se paga mucho IBI y no se debe subir el IBI en el municipio. ¿Pagamos más que la moraleja? Pero se contrata persona a discrecio social. Eh, no se puede subir el IBI fuera del pueblo. Yo quiero recordar que en el año 2015, cuando hubo un cambio de gobierno, eh, se bajó el tipo de gravamen al mínimo que se podía bajar. No. Y fue decisión de alcaldía. Y lo hizo el señor alcalde de esa época, a ver la misma. Al 0,44. ¿A menos el 0,4? Eh, ¿por qué se hizo? Pues se hizo porque todos nos habíamos quejado durante muchos años que con una ponencia de valores que se había suscrito en la citatura de María Blanco teníamos unos IBI totalmente descompensados con el valor de mercado. Yo fui la primera con el equipo de... Político Gato de Canelco, y no voy a hacer propaganda ahora, eh, que se pidieron en dos veces, se pidieron a los firmas. Y se bajó, se paralizó la ponencia de valores por la presión que se hizo y después en el 15 se bajó, insisto, al 0,44. Evidentemente, si revisamos todos los municipios de España, el 0,44, si queremos tener servicios de una población de 20.000 personas, como es nuestro caso, no se pueden mantener con un 0,44. Servicios de 20.000 personas, como es la Casa de la Cultura, el gimnasio, la casita de niños, todo eso son servicios de más de 20.000 personas. Los de menos de 5.000, Bajo, yo creo que esto se ha hablado aquí hasta en el plan de ajuste. Hay un montón de actas sobre este tema y si no, pues la ley 17 está ahí, lo dice claramente. Por menos de 5.000, lo hemos dicho hace poco, agua, luz, servicio de limpieza y basura. Y es que ni parque, de hecho hay un informe de la intervención que dice que hay que recortar capítulo 1 y servicios. Y se da aquí una serie de servicios para recortar. Esto fue en el pleno del capítulo, del 2012, cuando está en el plan de ajuste. No se ha recortado nunca nada y queremos seguir tendiendo mejores servicios. Yo la primera que vivo aquí, ¿eh? Entonces, si queremos tener servicios en la Casa de la Cultura, si queremos tener las calles limpias, si queremos tener un hogar del mayor, si queremos tener todos los servicios de los que goza este municipio, con 2.100 habitantes más o menos, evidentemente no podemos tener un 0,44 de rabanes, porque es totalmente insostenible. Y tampoco podemos acumular deudas año tras año por tener servicios que no nos corresponden y que no son sostenibles. Uno, porque no nos quejaría Hacienda y nos quitaría todas las transferencias generales del Estado. Y dos, porque sería una acumulación de deudas y en 5 años, en lugar de aminorar deudas, volveríamos a estar otra vez en un millón o dos millones de euros de deuda. O sea, entiendo que no es lo más razonable. Que no queremos tener los servicios que tenemos para tener un 0,44 y no subir 7 o 15 euros al año el recibo del IBI, que es 1,35 al mes, que luego no nos olvidemos, tenemos una bonificación de un 2% si fraccionamos y domiciliamos en cuenta. Creo que la subida es muy, muy, muy pequeña. Pero si no queremos esta pequeñísima subida, pues lo que podemos hacer es cerrar el hogar del mayor, cerrar la casa de las futuras, cerrar el gimnasio, cerrar la casita de niños y nos quedamos con un solo parque, como se ha hecho por intervención en el año 2012, y con agua, chérez y basura. Porque si no es imposible mantenerlo. Con dos humanizaciones y con un pueblo que se ha diseñado a lo alto. Que cuesta mucho trabajo mantenerlo y limpiarlo. Y que hace falta mucho personal en el capítulo 1 para mantener un pueblo que se ha construido como si fuera todo una gran zona residencial. Entonces, esto tiene unos costes que nosotros nos hemos encontrado, como ya supongo que te los encontraste tú, las medidas que nosotros queremos tomar para no privar a los vecinos de ninguno de estos servicios son las que estamos reflejando ahora y estas propuestas que traemos. Yo sigo, si me permite, señor Arcandio, yo sigo diciendo que se están haciendo contrataciones con unos sueldos muy grandes que se podrían evitar y se va a seguir haciendo más contrataciones. Creo que hay otra más en el previsto que no se ha puesto todavía. Entonces, que aprendan a calcularlo primero. Aprendan a sumar. ¿Cómo pongo 1,35? Es que es de risa. Si no sabe multiplicar. ¿Se ha votado ya? ¿Se ha votado ya? ¿Se ha votado ya? Es que vamos, ¿a quién se cree que engaña? Vamos a pasar en el cuarto punto. El tema de... Bueno, es igual. Lo mismo que es el tema de Ibi. Vamos a hablar del tema en el cuarto punto. Es el tema de una propuesta de su vida de... de la tasa de basura. Es decir, ahora mismo tenemos... Como sabéis, tenemos ahora mismo si estoy hablando de memoria, tenemos los datos ahí. Si no me equivoco, estamos pagando al mismo de contrato a un paser de 56.000 euros. Es decir, se están recordando unos 48.000. que no llegan mucho menos. Ahora, dentro de... Como tiempo, ya después de la prueba que hicimos, se va a sacar otra vez el concurso. La idea, porque así nos lo dicen, nos lo recordáis, nos canadillas, nos podemos, el tema de hacen falta cubo, hacen falta se desaparece. La idea de estos 10 euros que suponen, si no las cuentas me fallan, a ver, 11.500 euros que va a ser el total para llegar a esos 60.000 menos lo que queremos llegar para la tasa de basura. Queremos proponer en la adjudicación a la nueva empresa que puede ser un baseo, puede ser quien quiera entrar, pero nosotros, en el triego, queremos proponer el tema de que, por ejemplo, una de las cosas que vendría bien y no se moverían serían estos tipos de cubos que hay con carras sin un truco lateral que son metálicos, que pesan mal, que tienen que haber una cantidad, como se ha dicho aquí antes, y es verdad, lo tenemos sobre todo. Tenemos un pueblo que está urbanizado a lo ancho y a lo largo y a lo largo, es muy grandísimo, no es igual que cuando hay un edificio que hay 220 euros y debajo hay cuatro hectáreas de basura y hay ocho segundos, y ahí, pues como sabéis, por lo tanto, esta es la idea que tampoco podemos hacer en los que hay, es decir, tenemos que hacer a partir del día 1 de enero del 2019, y es subir esto, y vuelvo a repetir, estamos en estos 10 euros que son, pues ya no llegan en euros mensuales, por lo tanto, para llegar a este tipo de contrato, de rodear, por lo que sea, o lo que sea, pues tenemos que llegar a estos 60.000 euros. Yo no sé si tienes ahí el detalle, La diferencia con respecto a lo que se ha pagado los años, con respecto a esta subida para el 2019, serían 6.816 euros o menos más, o menos, tampoco es una subida de la compañía que nos está transportando a la madera a la madera y no tenemos la ciudad, claro, se hagan tanto en proceso. Sabéis también que aparte del acuerdo que hay, también de vez en cuando, por ejemplo, el año pasado que se ha pagado a traer, a llevarse, por ejemplo, el tema del punto limpio con costo más costado, que no me equivoco, pero también, unos 20.000 euros en todo el año. Por lo tanto, creo que el tema ahora mismo, bueno, creo, así lo hemos imaginado un poquito, que se podría solucionar con este tipo de cubos, con este tipo, pues se podría solucionar muchas cosas y pedir más cubos porque hay, es cierto, que hay en muchas zonas otros, y también hay que decirlo, hay gente que se lleva en el cubo, uno de los cubos o uno de ellos se lo lleva a sus parcelas para o bien llegar allí a meterla a poda o que tal, creo que, bueno, pues todo esto tenemos que ser consciente que no es posible. Ahí se rompe mucho, han quemado mucho, si es verdad que Urbacete lo está diciendo continuamente y se le están pidiendo cubos que lo dieran, que lo dieran. Ahora mismo, lo último, lo último, lo han dicho al encargado a Juli, bueno, pues que están preparando no sé cuándo, una cantidad grandísima de cubos, sobre todo verde, y te lo dieran, lo que tenemos arreglado, pues lo llevaremos a uno, pero ahora mismo estamos esperando. no sé si hay más que se llama a Juli, que tiene que reparecer, tampoco hay ningún informe, tampoco se sabe lo que Urbacete en este caso supone por vecinos y el costo y tal, la subida, la subida pues es importante, Adi, es importante. Con la oportunidad ya en el 2009 o en el 2010 actualmente se subió, Mariano Blanco como bien dice Ana no lo subió, no lo subiste vosotros en esa época era muy baja pero ahora tan rápidamente y subir, incrementar tanto vuelvo a repetir en una misma la pensación perdonad hay gente aquí hay un tema que se me ha olvidado y muy importante y eso nos va a ocurrir creo que no va a quedar más de un año está posiblemente un algo que es importante que se me ha olvidado que sabéis que el el vertedero de Alcalá no va a maldecir no está maldecir, está se quiere habilitar, lo habéis hecho para la prensa está para un buen fondo, hable manifestación se queda aquí como el Chilo Eche cuando nos lleven al Chilo Eche que nos van a llevar parece ser, según dice en nuestra comunidad la administración local nos van a llevar ahí cada vez temprano, cada vez un año se va a duplicar lo que nos están cobrando el vertedero de Alcalá si es gratis no nos cobra nada ¿cómo que nos cobra? si no nos cobra esto no se paga se nos va a pasar de 70 a 90 euros cuando pasemos al el vertedero de Chilo Eche ¿cómo es que estamos pagando? ¿estamos pagando por el vertedero? si no se paga está subvencionado todo a ver, yo quiero explicaros esto nosotros nos agradecemos a la más comunidad del Este la más comunidad del Este ahora mismo no nos está repercutiendo la tonelada que nos están retirando porque hay una subvención por una de las comunidades de Madrid y por otro lado hay una ¿por qué nos engañan entonces? yo no, porque yo tengo conocimiento en el mes de febrero o sea que yo también lo sabía yo también lo sabía lo del tema del traslado y todo esto yo no he hablado nada pero entiendo lógicamente bueno, pues como se me estaba diciendo que nos está cobrando ahora mismo el activo que viene de la mancomunidad del Este que es este tiene 0 euros ahora mismo para el municipio esto tendría que tener un coste de 3.791,52 que por 12 meses o más o menos calculamos otros 40.000 euros tenemos una subvención de la comunidad de Madrid y tenemos luego una aportación de la propia mancomunidad a la que pertenecemos como bien ha explicado el alcalde en unos meses para final de año el vertedero de Alcalá deja de funcionar se claudura porque está agotado mientras la planta de Loeste está hecha y se pone a funcionar que más o menos han calculado una revisión de año y medio o dos años tienen que llevar tenemos que llevar nuestros residuos a otra planta que todavía no está decidido si va a ser condenar viejo Madrid o donde el precio medio por tonelada en cualquier planta es de unos 40 euros la tonelada nosotros para tener una referencia nos están retirando 139 con 98 toneladas en el mes de febrero por 40 euros la tonelada pues ahí tenemos un incremento importante que esto va a haber que pagarlo para el año que viene para el año 19 sí sí porque las toneladas se tienen que retirar y también hay que pagarlas luego independientemente de donde se lleven durante ese año o año y medio cuando esté la planta de Loeste funcionando por la infraestructura que tiene esta planta que cumple con toda la normativa y la administración europea se incrementará la tonelada entre 70 y 90 euros no sabemos la mancomunidad todavía qué aportación dará ni qué aportación tendremos en la comunidad de Madrid pero tenemos que tener los cálculos hechos por eso se están poniendo a funcionar desde medio ambiente planes como el compostaje doméstico el comunitario que va a salir dentro de unos días porque además estamos obligados para el 2023 tenemos que tener residuos cero según normativa europea residuos cero significa que a partir del 2023 no se va a llevar nadie de este pueblo el residuo orgánico lo tenemos que dejar en el municipio y para eso hay una serie de medidas que estamos empezando a implementar para que esto luego no vaya tarde mal en un caso de alguna manera todas las personas y familias que se van apuntando en estos planes por ejemplo para compostaje doméstico creo que hay 75 familias 80 vamos a tratar de abrir el plazo y llegar hasta 100 van a tener luego después una bonificación en el residuo de basura porque evidentemente se hacen un esfuerzo de no generar vertido orgánico a la comunidad pues habrá que repercutir es una bonificación por el esfuerzo pero lo que quiero que entendamos es que el año que viene además del gasto del contrato de urbacer que ha explicado el alcalde vamos a tener un gasto añadido que es el de las toneladas que nos retiran más o menos unas 130 mensuales entonces el incremento este del recibo de basura que efectivamente vamos a pagar todos nosotros aunque lo votemos a favor también lo vamos a pagar lógicamente viene dado precisamente para por lo menos ponernos al día con lo que nos cuesta el pago del contrato de basura porque luego tenemos esto en un más a más pero es que el contrato de basura se hizo cuando aquí se recaudaban 20.000 euros al año y ese contrato se hizo por 54.000 en esa época y hemos estado años teniendo un menos 34.000 en la liquidación presupuestaria por basuras que eso por 5 años pues tenemos 150.000 euros de deuda evidentemente las personas para que no estamos presionando este tipo de gobierno no quedamos perdiendo tanto al pueblo y creemos que es más sensato hacer una pequeña repercusión en el vecino para que los gastos se cubran insisto los mínimos porque es que luego tenemos esto que tendremos que ver qué hacemos y todas las personas que se metan en los planes tendrán cualificación entonces por eso entonces por eso en 2017 no se pagó la basura ¿cómo? eso ya no sabía de ver Luis porque lo ha publicado en 2017 no se pagó un partido pero ahí está el dinero ¿no? para cargarlo porque no se pagó sí, sí se nos hacen las publicaciones en nuestra página web pero creo que es un caso ¿qué se va a ser alcalde o el gobierno se pagó? o a los miembros del equipo de gobierno que tenían competencias delegadas porque que yo sepa Mariano Blanco era el concejal de Medio Ambiente con competencias delegadas yo no las pido si las pido y no se pagó yo no tenía competencias ¿por qué no se pagó la basura en el marcado en 2017? será porque nos sobraba el video en ese momento y ya hemos para... bueno votos a favor de esta subida de tasa de basura para la comisión ¿votos importan? ¿abstenciones? al quinto punto de realidad que es aprobación de la ordenanza de recogida de poda ¿sabéis? y esto viene bueno pues de atrás que hemos yo digo vulgarmente las costumbres de hacer leyes porque en este pueblo han hecho leyes las costumbres y hay algo que había que regularizar igual que el tema de la poda como de otra mucha ordenanza que iremos cumplimentando y aprobando poco a poco porque hay que poner entonces en este tema la recogida de poda ¿sabéis que aquí se ha hecho? pues se llama se ha llamado bueno pues se quiere poner un poquito de orden en el tema con esta ordenanza tanto de recogida de poda de leña resumir vegetales el tema de broces de fincas que lo pida y que lo solicite al ayuntamiento la cala de árboles el tema de bueno de limpieza de pozo de negro de separado de alcantarillas todo esto hemos pedido y queremos regularizarlo de alguna forma y poner un poco de orden dentro de bueno de unos precios mínimos porque son cuantificados últimamente son los que queremos llevar y traemos en esta ordenanza para aprobar la crisis para dar una forma bueno como un poco de un poco a poner un poco de orden en todo el precio entonces si alguien y si uno los profesionales se han indicado la demanda esta lo han mencionado a un mal del tema este porque no sabemos la cantidad que se va a cobrar no sé no sé no sé si no la he yo porque hablo hablando de esa carpeta había unas carpetas de otro geno anterior que se anuló y esa carpeta completamente no la es entonces entonces ¿cómo van a meterse? bueno aquí están las cuotas tributarias tributarias de por eso puedo repetir unas cuotas por ejemplo por el uso del vehículo municipal de 9 metros cúbicos 90 euros en el uso del vehículo principal de 4 metros cúbicos 50 el tema de 0,5 por el tema del bloque de la tancela 0,5 el metro cuadrado en fin está todo recogido el tema de los metros de la tancela de ácoles a la altura de los precios de 15 euros superior de 10 metros de 50 euros por cada de cuota por cada de cuota en fin ahí está todo cuantificado por tanto el director va a explicar cómo tiene que se va a cumplir una de las pero está todo aquí el sexto punto es el tema que bueno ya voy a tiempo detrás de esto y por fin se ha podido traer a pleno después de que yo recuerdo desde que llevo aquí en este año y creo que ya va muchos años atrás y ya está aquí es el tema de la aprobación de la recepción de la organización de la dehesa Luis si te parece que ha sido el que ha llevado a un buenismo un poco o más en el ente o por favor ¿se han respondido a la carpeta? déjamela no me las sabéis otra vez en el tema de la dehesa es un tema que ya viene y goleando durante muchos años y que de una forma u otra había un compromiso de hacernos claro desde el ayuntamiento y el mantenimiento de las calles y de la luz en general estas personas de esas parteras de esas cuarenta y tantas parteras tienen un esfuerzo económico en las calles poner las luces y el tema de la infraestructura de los colectores entonces esto estaba ya concluido ¿qué ha habido que hacer? a petición de ellos esto había que haberlo hecho en el año 2014 y entonces esto se ha ido alargando de tal manera que estas personas que han estado a estos parteristas han estado produciendo una serie de lazos que entendíamos nosotros pero no les correspondía porque ellos habían hecho esos esfuerzos para digamos urbanizar esa zona ¿qué habíamos hecho nosotros? de una forma u otra llegar a un acuerdo con ellos con la junta y llevarlo a frente había un inconveniente que era con una parcela que tiene en la zona del pobo que de una forma u otra pues se tenía una cierta vinculación con todo el desarrollo ¿qué ha pasado? que bueno había una serie de informes en los cuales se decía que no se podía digamos hacernos cargo de la mesa sin solucionar el problema del pobo entonces como parece ser que si tenemos un problema del pobo que avalan que si es posible dejar la zona del pobo en tanto en cuanto se resuelva y entonces nos hemos dado el acuerdo de que no sabemos cargo a la mesa entonces no lo vinculamos y esa parcela o esas parcelas que tienen en el pobo se quedan ahí la junta de compensación haciéndose cargo del desarrollo de las aquellas parcelas y nosotros como ayuntamiento nos hacemos cargo de la mesa eso es todo ahora la verdad si se queda abierta la junta de compensación si se queda abierta a personas no sé cosas más raras por eso es todo la que votó vale yo la dejan abierta no hacen nada si vamos a votar pero ¿quién es el que votan? ¿qué es lo que están votando? ¿qué es lo que están votando? este equipo de gobierno ha hecho en las últimas tres a la junta de hoy hemos hablado no me quiero extender mucho por si no podemos estar aquí cuatro horas pero quiero decir a grande rasgo lo que hemos visto en esta primera que hemos tenido por ejemplo la del 8 de febrero estamos viendo acuerdos sobre el tema de la regulación que nos llaman aquí o cobro por el equipo de gobierno sabéis que bueno se cambió se mantuvo solamente que ha habido tres ya se explico aquí si no lo puedo dar este pleno que tres concejales de ello pues prefieren tener que estar por dedicación con un tipo de dedicación tienen una armonía que los que estamos por ejemplo en este caso Luis y yo pues simplemente lo que estamos con unos casos que tenemos que justificar ¿no? o bueno si son 300 euros de la cantidad de hecho yo creo que está acordado también se habla del tema de la foto hay un tema de la relación de la contratación de la empresa o de que lleva el tema de su música y de la cultura cuando estaba cuando estábamos el equipo de gobierno se dio un acuerdo lo que pasa es que no se hizo contrato hay que tener contrato se quedó ahí un poco verbal como lo recordarás Papo tú que estabas ahí antes y cuando se va a intentar se ha hecho contrato ha habido un error de unos 500 euros que se va sobre el tanto que se hacía tanto estaba si mal no recuerdo a esa empresa ya María pues te volverá le he ido comprando sí pero no sé si no ese es el problema ese es el problema ahora hemos hablado de esto bueno con presión de la calle sabéis que la obra mayor era que la íbamos a la Junta de Gobierno para aprobarla se ha hablado últimamente una vez esta de vía de la calle Torro 1929 también se llegó se ha hablado del tema del aula medioambiental sabéis que el aula medioambiental bueno pues acerció a mí un informe a la secretaria de cómo estaba esta cómo estaba el aula había un contrato en su momento no estaba en ese contrato sobre el pobre es decir y por lo tanto pues se le ha pedido se le está pidiendo se le está dando tiempo razonable pues tanto tanto a Perico que tiene el caballo como a Daniel si puede llamar y David pues bueno el tema este la idea es de que esto queremos de alguna forma sacarnos para lo que está hecho el aula por lo tanto le estamos dando tiempo porque a la vez la queremos compaginar con un proyecto ya lo han entendido antiguamente es el tema que os hablaré algo más tarde que es el tema de los terrenos que tenemos en los montes de buenos pues también un informe de la secretaria y bueno que se ha decidido al final pedir autorización a la Guardia de Madrid para ver si es posible que podamos también sacar esos terrenos para que entregar caballos por lo que lleva aquí hemos hablado de esto también y bueno a seguir haciendo rápidamente una explicación de todo lo que se ha hablado esto es el informe de la secretaria se habló también de la propuesta de concesión que es lo que decía yo una propuesta de la concesión administrativa de la parcela agústica de la Secretaría Autopad para caballos y con el informe de la secretaria y que bueno pues nos ordenamos como está el tema y pedimos se ha pedido a la Comunidad de Madrid todavía no nos han entrevistado se ha pedido si podemos llevarlo a cabo el tema de sacar a concurso también el que esté interesado como hay varias transmisiones de la acción el tema de esas cartelas se habló también perdonar a ver más temas este es el informe seguimos con esto exactamente también en la Junta de Gobierno del día 15 de febrero hemos hablado y aprobado la aprobación de las fases como sabéis hicimos con gusto para en caso de que tuvimos un problema que tuvimos un tiempo sin trabajadores de la calle que nos faltó por la baja de un trabajador pues queríamos tener una bolsa de trabajo para que bueno pues en caso de que se quiera rápidamente de la bolsa se hizo como sabéis por los bases salieron al final se salió si no recuerdo mal eso no me es bonito o sea la persona que se eligió si no recuerdo mal no pasó la prueba la prueba siempre ha explicado además la pasó pero había un informe de los trabajadores yo me gustaría desexplicarse eso no hubo un informe de los trabajadores como que este chaval no daba el perfil no sé en principio este señor creo que ha tenido un periodo de adaptación era un extraño se le mandaban más de las cosas y él iba a su ritmo pero claro le han pedido y no han exigido que haya más vendimientos y poco a poco pues se ha ido y hoy día yo le he preguntado a veces a a a unir con el cargado y Ana también sobre todo y el chico dice que está extremadamente que está trabajando como cualquier otro o sea y ya no hay ninguna pega sobre el centro y además tiene titulaciones suficientes como para poder estar bueno también hablamos del tema sabéis de la formación de las propuestas de reestructuración de la organización administrativa hacia el ayuntamiento sabéis que nos está costando como se suele decir pues bueno pero al fin y al cabo creo que lo estamos conseguiendo estamos a dos días o tres de poderlo es decir es llevarlo a administración y había que reestructurar lo que son todos los trabajadores de la restauración perdón no me lo he dicho tampoco entonces bueno pues está está haciendo un trabajo de bueno como suele decir de los chinos pero al final pues lo hemos conseguido se está consiguiendo hay que agradecer a la gente que se está dedicando a ello la verdad en el puerto que están llegando días por la tarde y todo aquí a petición suya porque las personas que están ahí se están llegando para sacar adelante y llegar a tiempo sabéis que deberíamos lo que estáis pedido el pago a la carta deberían de estar ya los efectivos en marzo en marzo en 31 se va a desgrasar el 20 o 20 días porque por lo que estoy contando entonces esta reestructuración no ha quedado tal forma en la contabilidad como sabéis estaba Eva María y bueno pues ahora pasa Eva María llevar a recordación conjuntamente con la ayuda de Eva Bárbara que va a estar en registro y cuando pueda utilizar una mano en rejanción también el tema de el registro va a estar Bárbara y cuando no esté Bárbara porque en la vacación estará Eva porque la verdad es que una vez esto está costando mucho 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 trabajo pero una vez que esté en marcha todo cuando esté en marcha de inauguración pues simplemente es más fácil entonces bueno pues tendrá más tiempo y entonces en el registro podrá estar echando la mano Eva Bárbara y el tema de administrativo general pues bueno con la secretaria estará Pedro Morón y Sara Sara Fallo que son los que llevará algo en el tema y Sara Fallo llevará también por tema de deporte y por tema de deporte también esto es la distribución más o menos que tenemos que hemos puesto ahora últimamente también hemos acordado en su también programa aunque se haya aprobado el tema de que nos han referido otra vez el tema de TESPA no le daría el acuerdo que había en un principio que bueno lo ha puesto a por ahí no sabía pero realmente no hubiera exigido otra vez en acuerdo del pleno junto al gobierno certificado al alcalde que se ha la secretaria que se ha solucionado todo y nos exigían que lo acordáramos y sabéis que los plazos serían los de plazos que estamos pagando todos los meses aquí en un pleno 4.927 euros con 47 euros todos los meses hasta el 16 de septiembre es decir el total de la deuda 599.129 que debíamos de TESPA del año 2013 lo que no es normal eso porque no eran 59.000 eran 22.000 pero eran 22.000 el coste de la factura es verdad entonces no podemos pasar los 59.000 hay más casos que también van a tener que pagar así que no es el único lo están dejando que se ha generando interés bueno sabéis cuando todo esto la aprobación del padrón de impuestos que hemos tenido que recalcarse de los problemas que hemos tenido para poner en marcha toda la relación ha habido que poner había un despase y un desmanajuste en todo lo que son los vehículos de gente que tiene el vehículo la verdad que ya está todo medianamente controlado también hay otro tema que se ha hablado y que es un tema que lleva por el año cuando también os sabéis los locales que lleva el tiempo que es el tema de si no lo recono más el tema de la granatura es decir ahora solo nos hemos llevado a la fonte del gobierno el tema del cumplimiento de la sentencia porque es que nos exigen nos exigen que hay que llevarlo es decir yo voy a la segunda vez que os lo digo aquí es decir una vez estuvimos en un planito de tiempo hay un informe de hace tiempo de la secretaria directora que aquí nos dan nos dan un plazo de 15 años desde la última vez hasta el 2023 pero aquí el urbanismo nos dijeron que han un tiempo bueno quiero decir que esto hay que ponerlo en marcha y se va a poner en marcha ya vamos a pedir tres presupuestos aunque ya está un pedido pero vamos a actualizarlo porque cuando se envió un presupuesto a mencionar algo más o ya o dos años vamos a pedir y la única forma es pedir no tenemos consignación para quitar esto por lo tanto tenemos que decirle a la juez bueno pues no sé cuál es la fórmula pero nosotros lo que hemos consignado esto parece ser que va a costar un año para que nos dan mil euros tirar esa casa si no han hecho los pasajeros esto no va a estar con el segundo siempre lo hago si no lo sale correcto ya no sé bueno un de los temas que también se ha llevado a la pregunta del gobierno fue un tema reoconización de las calles de tráfico rodado es decir tenemos nos estamos encontrando os lo sabéis sobre todo aquí en la zona centro con problemas de apartamento bravo bueno pues queremos reoconización de las calles con señales estamos en ello también estamos en ello y se va a informar antes de poner se va a dar una carta a los vecinos diciendo bueno por tal calle va a ser prohibida por el pertenecio o será para el otro lado se va a dar una parte de atrás pero bueno habrá una información previa a la que se ha hablado y se puede ofrecer un poco aquí tenemos algunos tipos de fotografías de calle que la verdad en la parte de atrás que nos apartan a los dos lados es muy difícil poder consultar los coches de la juventud tenemos el tema de la acudicación del proyecto aquí tenemos un tema que el señor Calamito lo de la promoción le contesté o sea por registro porque es un tema que además lo colocamos además esa es muy terapia la acudicación del proyecto de la juventud es verdad que en un plinio de su momento cuando estaba aquí el este arquitecto de un contratado de mesa bueno pues estaba recontejar con la facultad delegada de un paciente alcalde el señor Marito Blanco que ha conocido el barrio pues es verdad que este hombre hizo el proyecto sabíamos perfectamente como estaba aquí pero fue inocente fue inocente yo digo inocente pues yo lo decir ignorante de que no presentó en su momento pues las facturas porque daba por hecho de que bueno pues no pasa nada porque el señor Paco Galeara o Paco Cala o Paco Blanco pues están ahí o que suban y ya estaba aquí no va a pasar nada pero claro ahora viene el problema y ahora viene el que se ha llevado esto y bueno como está el tema pero bueno yo creo que esto está bien con el nuevo ley de contratos que ha salido hace unos días pero lo que está claro que hoy está ahí y como aquí se ha traído y que habrá que pagar el software es verdad que se presentó en su día la administración local proyecto y ahí va incluido el coste total tiene un tanto por ciento que fue un barrio que se ha metido un 5,2% pero que él incluso se bajó bastante mal bajó bastante mal no sé si me recordaba un cuadro de algo en total uno de 17.000 y unos 5,4% bueno eso lo sabemos también hemos hablado hemos hablado y debatido el tema de que hay un problema con el tema de las deudas del mercado y que de alguna forma bueno que se va a solicitar en las regiones por parte del tema de comercio en el tema de con los con los con los con los para que vean una solución comercial también hemos hablado de otro problema que ya hemos hablado nueve años que es el tema de las deudas que hay de la luz de la deudaje de las viviendas sociales es un tema que aquí si lo recordáis se frasó hace tiempo y que por unos motivos o por otros en caso es que cuando yo quiero recordar con camas mínimos vamos a ver los los fondadores que tenemos en el pueblo creo que los fondadores municipales creo que si no me equivoco son 32 pero cuando me dijeron que había dos uno que no tenía utilidad y otro que no pertenecía pero había uno que estaba pagando la vivienda social la estaba en la vivienda pero si es un garaje debe de pagarlo los voluntarios de todas formas yo no sé tú puedes hablar un poquito más si de esto por ejemplo un problema que hago si bueno el tema es el tema de la luz de los barajos digamos que es un 9 años para las viviendas por la circunstancia de las que sea hay un contrato que es el de ayuntamiento responsable y que para estamos hablando de los 60 euros que el ayuntamiento ha pagado durante estos años y lo que tenemos constancia en principio constancia porque se ha podido sacar a través de internet porque son datos que están concentrados con la de la forma reciente estamos hablando de en torno de los 12.000 euros 12.000 euros que son los dos los dos años últimos que aparentemente pues a lo mejor totalmente se puede recordar pero lo mejor que tiene claro es que es una venda que se tiene con las personas que viven en esas viviendas y atienden a 50.000 euros pero bueno estoy en contacto con el administrador con la junta de propietarios es verdad que hay serios problemas cuando estoy en contacto con estas personas realmente no sé no sé por qué el administrador me da largas las personas que viven ahí pues son de la junta pues una persona no vive no se sabe quiénes son no contestan hay problemas pero vamos más o menos el tema resuelto lo va a intentar por cuenta que no salen trabajados que hay un acuerdo en intentar que ellos de momento ya se les ha dicho que se hagan tramo de la luz y si quieren apagar la luz pues por un contrato ya realizado por ellos y bueno pues como existe un pequeño problema también con Iberdrola que no se han pagado todas las facturas heridas y eso también de atrás o parece ser que no les daban digamos que bajan por una compañía para poder contratar por otra pero bueno eso es una cosa que ha salido de antes de ayer yo no lo sabía tampoco entonces bueno estamos en camino pues esto de bueno yo ya he terminado con un sí gestores por supuesto por supuesto que los comunitarios no tienen la culpa la culpa la tiene el ayuntamiento que de una forma o de otra hay un contrato en su día y ya se vio pagando y no se ha policizado porque como hay mucho dinero y si no lo subimos al libro bueno se ofrece ya el segundo el mundo no va a y si no subimos al libro y más y pagamos más que es la aprobación de ordenanzas de insertión de publicidad de partes públicos una ordenanza no gestionan nada aquí y bueno pues aprobando ordenanzas que no tenemos aquí y que bueno que alguna vez no hemos opinado cuando ha habido algún tema de publicidad en espacios de público de ayuntamiento campo de fútbol mercado carretera bueno pues todo esto hay que regularlo y también también como precios mínimos de parías publicitarias metro cuadrado o año en ocasión que de 100 euros el tema de 55 euros por la aplicación de monopostos publicitarios en fin la publicidad estática también son precios también mínimos pero que había que ponerlos a tener algo con que avanzarnos cuando se quiere hacer algo por tanto yo no sé si alguien quiere aportar algo más en esta ordenanza si no pasamos a la votación si os parece votos a favor mira si ahí hay uno el decreto de la calle moción de urgencia si la subiera se le ha pasado vamos a pasar a algunas preguntas hay una pregunta la pasada la pasada la señora se le ha renovado el contrato si ese contrato está legalmente hecho o si se ha tenido el puente de que ya había los y la función se le hace a la persona física y luego se le hace a otra persona de consignación presupuestaria y aquí se me queda la consignación presupuestaria pero ¿por qué se ha hecho desde la persona que edita la empresa pues porque la persona que da este servicio considera que quiere hacerlo a nombre de la empresa pero que es el único dueño y no tengo idea de cuál es el capital de la sé que es administrador de la misma y como es la misma persona que no está el servicio a mí en principio me da igual que sea por una empresa o un físico yo solicité cocinación pero aunque era correcta que es la vía señora secretaria ¿le puedo hacer una pregunta señora secretaria? no sí ¿y podrá contestar? la pregunta que acabo de realizar yo no sé por esta pregunta de vos preguntas no estoy para que contestar yo hago un pregunta sobre la pregunta que acabo de realizar señora secretaria es parlamentaria la contratación de la aprobación del contrato bueno vamos a pasar a dos preguntas como empezaba antes diciendo el tema había se ha tenido por registro unas cuatro preguntas de cuatro tiros yo quiero decirlo si es que acabó abierto por el octubre los vecinos son José González José Comedo Antico Marquez Antonio Carrero que hablan de memoria creo que no me equivoco con unas preguntas que todos encabezadas con un tema que es se dice debidamente que debido a la presuntamente ilegal forma que tiene este ayuntamiento de interés y entiendo el partido ciudadano yo quiero decir en este tema y creo que es momento de hablarlo es decir tanto el representante del señor de este partido sabe perfectamente que se le ha mandado por mi parte el correo de todo el proceso sabe usted en un principio usted me dieron quería hacer su solicitud en la página de la electrónica perdón y se le pasó a la secretaria diciéndole que por favor dejar lo que pasa es lo que ocurre usted lo sabe perfectamente usted ha informado la secretaria de la ya contestaba en el fin y que no 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 tiene más otro tema que hay usted también lo sabe yo como alcalde de este ayuntamiento solamente me quedaba pues bueno pedir solicitar a la administración local pero usted tiene un vicesecretario y tiene un asesor jurídico yo creo que usted puede pedir bastantear un documento incluso usted o su propio asesor personal ustedes sobre todo usted y todo el mundo sabe perfectamente lo que yo no como alcalde pero uno de los que más que he luchado y peleado lo he conseguido o no he conseguido pero no por mi culpa porque como usted me está diciendo en otra de las preguntas que hay que ya le contestaré luego que es el tema de la autoridad si no está en el portal de esta apariencia pues bueno habrá que preguntar solo a la secretaria de la autoridad es decir que es la que de alguna forma yo le he dicho y tiene la potencia de poner en el portal de transparencia todo todas las las altas por ejemplo de todos los plenos las altas de los plenos todo lo que sea esto porque para eso está para eso está la señora secretaria intelectual yo no me puedo dirigir a esta señora no, no vamos a dirigir a ella en lugar de alcalde de aquí para todo claro pero aquí ¿quién es el alcalde? según usted que conteste ella pues ya nos dirigimos a ella directamente ¿para qué nos dirigimos al alcalde? pero vamos a ver ¿quién tiene que autorizar esa a mí el alcalde ahora ya es un problema claro a mí el alcalde y ahí llevamos dos meses detrás de esto y no me da contestación le estoy contestando a usted que me he dirigido como alcalde a la administración local y si no usted lo sabe bien, vamos a ver hombre, por favor ¿qué es así? hacen aquí yo quiero decir una serie ¿para qué tenemos perdón ¿para qué tenemos un vicesecretario entonces? ¿no puede bastantear ese documento el vicesecretario? ¿no hay un vicesecretario nombrado? ¿y no tenemos un asesor jurídico que puede bastantear un documento? ¿y no tenemos un asesor del alcalde? ¿y no tenemos un alcalde? no puede dar fe pública ni el alcalde ni los asesores ¿pero qué fe pública hace falta? ¿hace falta una fe pública o simplemente bastantear el documento? ¿bastantear un documento? ¿y para poder subirse a la plataforma de transparencia? ¿no? ¿y tiene que hablar por una transparencia con lo que ha dicho usted? ¿no? ¿para dar una clave? claro, porque es que no lo entiendo nada yo suba algo y a mí me llega contra la protección de datos usted tiene la culpa de haber puesto mi nombre o DNI yo no puedo hacer eso pero si no le estamos pidiendo no le estoy pidiendo eso señor alcalde que no le estoy pidiendo eso que usted habla que no le estoy pidiendo eso ¿quién pide? que estoy pidiendo una clave para yo poder registrar los escritos nada más nada más yo no le estoy pidiendo ningún documento que le ponga a usted en duda de nada claro no es mi intención usted ha hecho una serie de preguntas que voy a contestar quiero contestar si es verdad y me ha contestado alguna a todas siempre he contestado a todas mentira mentira porque a mí no que te da ninguno el tema el tema usted hace una serie de preguntas aquí yo voy a contestar el tema de como representación del partido político debería de conocer la ley que es la que estamos hablando es decir usted me está pidiendo ya ha contestado por eso un resumen de todos los escritos de todos usted quiere el nuevo Salvador pero vamos perdón perdón por favor si puede ser que esté firmado porque la otra vez que nos dieron unas contestaciones no había nada firmado firmado en las contestaciones usted está hablando del tema bueno estamos hablando del tema de la serie electrónica y lo que ya habíamos contestado lo voy a decir las entidades las personas jurídicas es lo que dice la ley las entidades de la ley tienen ejercia una actividad profesional para que se requiere conectación obligatoria para los trámites y actuaciones de la ley con las administraciones públicas en ejercicio de la ley ya lo sabemos en todo caso dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios los dictadores de la sociedad y mercancía esto es lo que dice la ley claro no 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 los empleados de administración pública la administración y actuaciones que realicen con ellas por la forma de condición de empleo público de la forma en que se entreguen la administración por cada administración todo esto es lo que dice usted esta edición también en otro de los de los bueno esto está al lado que la ley está pero que ustedes lo saben la política yo no sé que le he dicho esto de todas formas quiere decirle que todavía para las campañas yo digo que quien quiera exactamente para las campañas de viaje de tiempo sí pero que contesto a ver hay un tema aquí yo lo que lo hace de campaña por favor aquí se dice sobre la baja y la baja que está diciendo otro aumento es decir y yo digo me llama la atención esta pregunta porque es decir aquí se ha dicho pero la responder es que lo ha escrito hoy sencillamente este equipo de gobierno tiene la cara intención de depurar la contrariedad de este ayuntamiento sumido en una grave situación que conlleva incluso la existencia de partidas incontrables desde hace años y que perjudica la elaboración del presupuesto año tras año en este sentido tras habernos asesorado por la Comunidad Nacional que colabora dentro del ayuntamiento de gobierno hemos acordado que debemos revisar cada expediente cada vez que nos hemos encontrado con donaciones de deuda sin el menor expediente de administrativo que cumplan la legalidad y por tanto debemos primeramente depurar las posibles responsabilidades antes de acordar una baja de dicha data que en realidad no es desgraciable no dude que este proceso incluso y que está en un sitio que se llevará a prender lo antes posible debería tener en cuenta que las entidades municipales no son tan sencillas como simplemente apretar un botón porque estamos en ello así que es un tema tan descabroso que por favor perdón un segundo un segundo perdón podría leer la pregunta para saber si está contestando algo de lo que preguntamos es que no está contestando nada de lo que preguntamos ¿cómo que? ¿qué pregunta? porque no está contestando el tema de las bajas de data pero lea usted la pregunta a ver qué es lo que pregunto estoy contestando de las bajas de data sí, sí pero lea la pregunta y luego me dice si me está contestando a lo que pregunto no, tú eres muy listo tú eres muy listo no sabes nada pero eres muy listo no, no, pero sí está 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 sí 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 anunciado que como mucho 15 días pero que no ha pasado un mes dos y medio sí, dos meses y medio sí no, no es que quiero que lea lo que pregunto para que usted conteste a lo que yo pregunto pero conteste a lo que yo pregunto lea la pregunta para que la gente vea si está contestando usted o no claro claro que es contestando si el problema no se ha hecho un infinito porque se está mirando uno a uno ahora estará contestando usted ¿eh? ahora estará contestando usted ¿por qué no se ha convocado la la porque no está hecho porque no está hecho todavía porque se le está acabando todo pero la comisión pero vamos a ver eso no lo tienen que ver en una comisión que usted tenía que convocar la comisión especial de cuentas usted dijo que la iba a convocar para ver esto ¿quién lo está mirando esto si no es la comisión especial de cuentas? ¿qué es la comisión especial de cuentas? eso lo que dijo usted no es el pleno y después lo proponga la comisión de cuentas que se convocarán cuando se convoque para dar de baja esta es la tal estos dos millones largos que hay de incobrable que ya se han traído aquí y que se baja pero eso llevará un tiempo lleva un tiempo el que lleve bueno me consta que no nos podemos tirar toda la vida para revisar algo vamos a ver es que lo sabemos es que por eso estamos haciendo esta pregunta por eso estamos haciendo esta pregunta vamos a ver pero cuando se hace una pregunta lo primero que se espera es que se lea la pregunta para que la gente sepa lo que se está preguntando más que nada se hace la pregunta porque como estamos subiendo el IBI estamos subiendo el IBI pero no cobramos las deudas de gente que no paga pues la pregunta va por ahí que contesten pero bueno yo he pedido que se empiece por leer la pregunta pero que esto no es político que esto es de dinero nos están subiendo cuando hay dinero que tenemos que recaudar vamos a ver esto que política tiene y que estoy diciendo que estoy diciendo que cuando esté terminado será lo primero que se entrega a pleno y se convocará la comisión de cuentas vale por favor voy a seguir si me permites sobre tal sigo con el tema que también decía sobre la información del dinero pendiente de cobro que dice ¿por qué tantos millones no han sido reclamados por vía judicia por vía ejecutiva sí perdón contestando por vía no tiene ni idea como se ha pedido alguna vez no tengo ni idea pero bueno a lo mejor hay algunos que salen de aquí de esto no tengo más gente que decirle que no sé a qué ser que como he comentado y yo le he reclamado todo se ha reclamado por vía ejecutiva el motivo de no poder es saber como creo que si lo sabe uno puede ser motivado por la desaparición de los expedientes en su momento no obstante la desaparición lleva a cabo todas las gestiones negativas para el sector de tributo es decir es lo que yo que llevo aquí una vez y medio es lo que te puedo decir y lo que te puedo contestar con la documentación que hay es decir o sea otro puede decir igual otro y otro aquí para aquí no lo sé otra de las cosas bueno pero usted le ha traído a pleno esa pregunta para dar de baja usted ha debido decir eso antes usted ya la trajo en el pleno pasado ordinario esa pregunta que cuando tengamos que cuando tengamos de puta todas las facturas por favor las tenemos aquí hombre por favor no volvamos a ver bueno no vas a conseguir una respuesta mejor pero no vamos a dar si toda la parte y no vamos a ir porque aquí queremos hablar todo el poder venga yo no puedo hacer media pluma baja por baja porque aquí se están encontrando documentos donde se están condonando deudas vale y además no solamente se están condonando eso es lo que nos queremos pero de alguna forma y además por aquí por los documentos que tengo se están aplazando y suspendiendo en ejecutivas que hay y lo han hecho aquí con fejales de aquí ¿está claro? ¿y por qué no sacamos el dinero de ahí en vez de el IBI? sí que sí pero que la gente lo sepa es que yo lo pregunto porque yo lo sé pero para que la gente lo sepa ¿qué ocurre con el dinero? yo lo pregunto para el dinero es verdad y hay más más mentino que el preguntado no, no si son cinco preguntas no, pero bueno ya empezamos a tener contestación yo lo que quiero es ese tipo de contestación para que la gente lo sepa ¿todas más? acabas de decir que contestas a todos es que no tenemos micro nosotros yo tampoco tengo micro ahora mismo pero nos van a rentar tanto ya a ver yo ya os he dicho he empezado a mirar cosas porque he visto que había deudas o perdonadas o perdonadas pero ¿por qué? bueno eso lo preguntan después en la siguiente si no lo acabamos porque no estoy a dar el soldado cuando hagamos el informe y yo vea si no lo preguntaré lógicamente si eso es el motivo de llevarlo a la fiscalía pues lo llevaremos y se retomar y se retomar y se retomar porque aquí hay que retomar que se retomar yo le voy a pedir una cosa por favor hablar claro porque hay gente que ustedes se enteran de los temas y hay gente que no nos enteramos es decir parece que vamos a hablar en castellano y que se entienda porque hablan de temas que no tenemos ni idea entonces por favor explicarlo al deuda que se han perdonado por qué por qué se han perdonado dentro a gente que vive pero eso ya son más preguntas que habría que hacer de momento que se sepa lo que ocurre pues eso ha sido muy interesante si os parece todo te lo doy de verdad si que si que son las preguntas hay cosas que lo que hay aquí de la abierta que a ver aquí por ejemplo el tema hacéis una pregunta no sé porque lo he hecho todo no sé si ha sido Sebastián o José uno de los dos el tema del cierre el tema del cierre del hogar del mayor yo no sé que lo retene porque el cierre del hogar del mayor tiene un buen baño tiene una temperatura otra cosa será que el señor el señor no lo va a contestar ha habido creo el señor el señor el señor ha habido dos días dos días o tres cuatro cuatro horas de semana salta cuatro en el puente de diciembre perdona Paco hay otro contrato firmado aparte del que ya existía que lo firmó usted hay otro contrato aparte de ese es que ese solo pone que se cierran los domingos nada más pero ella ha pedido y ha decidido por favor ha hecho por registro una petición de cierre por el tema de que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a los festivos no es el propio sin estar puesto en contrato sin estar puesto en contrato la cafetería ¿eh? y el hogar las dos cosas y el hogar señor para que usted se entere y el hogar y además la cafetería es del hogar no es independiente señor para que usted lo sepa bueno pero como se ha seguido por si queréis seguir bueno a lo mejor hay alguien una fiquera vamos a ver los que hemos metido por registro siguiendo el procedimiento han metido las peritas por registro pues continúen luego ya que hablen los demás hay un tema también porque yo quiero ver por favor por favor por favor por tanto favor en la auditoría yo quiero recordar soy yo soy yo soy yo el tema de que esto se trajo aquí el 19 de octubre del 2017 se trajo la auditoría no perdón está grabado el pleno no está grabado dijo usted que la pasaría para que la viéramos y que la explicaría yo estoy esperando verla vuelvo a repetir una vez lo que he dicho antes el portal de transparencia no es culpa pero es que no es mía habrá que decírselo a usted ¿a quién hay que decírselo a usted? ¿a quién me lo dirijo yo? vamos a sacar un compromiso aquí entre todos a partir de mañana va a estar puede estar todo publicado señora secretaria cuando me lo explique ¿cómo se cubina? ¿dónde está la transparencia señor Alcárez que usted presume de ella es que no sabemos dónde está la transparencia yo le puedo decir que me comprometo a que mañana el que sabe de tecnología y de esto le explique a la señora la secretaria bueno yo la primera vez pero mañana es que según usted es muy fácil echar la culpa a los demás cuando hablamos de transparencia usted se harta de hablar de transparencia y en los vecinos no la vemos por ningún lado señor Alcárez los vecinos no la vemos por ningún lado señor Alcárez señor Alcárez señor Alcárez señor Alcárez señor Alcárez ¿sás alto usted la pregunta el coordinador de lo que ¿cuánto nos va a costar? es que es el salto usted la pregunta usted es ambiguo leyendo señor Alcárez sí, no hombre es que me fastidia que no lea usted la pregunta clara como se pone pero ¿por qué no hace usted lo que toca señor Alcárez? es que si no no se oye la canción ¿por qué no hace usted lo que toca? pues léla mételo por mételo por registro como nosotros mételo por registro ¿qué es el procedimiento? ¿has metido la pregunta por registro? ¿has metido por registro? vétela y luego habla es que yo la he metido por registro más no lo está que meterla por registro para que me conteste me he molestado meterla por registro para que me conteste bueno bueno quiero que no sé vétela por registro ¿que no contestas? ¿a ver qué no? pero yo no me acelero ¿ya qué no? no, es usted que no contestas por la apertura de caminos y la reposición la va a caído por cierto se ha sacado ¿cuánto va a costar? preguntan ¿bajo qué modalidad de contrato se va a tener? ¿cuánto va a costar? el contrato menor y no es que estará dependiendo de la suela se le haga ir a 12.50 12.50, 12.50 de la hora por trabajo ¿verdad? ¿y eso es lo que pasa? ¿a los papás? ¿a los papás? ¿a los papás? hay un tema aquí de apertura vamos a terminar ya porque la apertura de caminos vecinales está en la que está perdón, si lo puedes cruzar porque no nos esperamos 12.50 de ¿de qué están hablando? porque solamente comunicamos con vosotros ¿cuál es la pregunta? no, no, no mire, no soy la única que nos entera el coordinador del hogar del mayor en el hogar del mayor en el hogar del mayor se ha contratado o se va a contratar a un coordinador para que puedan tener los mayores actividades que pueda abrir el centro cerrarlo es decir, que no tenga calle que haber ninguno de los mayores con esas funciones y que sea obligatorio que esa persona tenga que ir a verlo a cerrar y además se va a cobrar un enduro mal o bien sin cobrar un enduro por supuesto pero Valentina no hay una posición en este ayuntamiento que salga libre que se pueda presentar a uno porque no hay oposiciones salen todos a dedo mentira Valentina ha estado ha estado ha estado Valentina pero si ha estado publicado no es el primer contratante ha estado publicado no, en cierto no ha habido pica no ha habido pica que aportaran que aportaran que aportaran cada uno lo que quisiera conveniente eso no es una pica que cada uno haga lo que quiera que cada uno haga lo que quiera no es una pica y ha estado publicado es verdad se publicó se publicó que aportara cada uno a ver que aportara cada uno eso no es una pica que se presentara este para algo de monitores que en Polinesio lo vi correcto ha estado publicado es una pregunta antes de haber una señora no, pero lo que esta señora hacía no era hacer funciones para el hogar del mayor lo que hacía era abrir y cerrar el centro organizar excursiones hacía funciones para el hogar del mayor pero no la han de aliviar puedo explicar claro hasta que no se ha hecho abuso a ver esta persona que efectivamente ha hecho durante muchos años una gestión extraordinaria con todos los mayores que han estado yendo al hogar del mayor porque además ha sido encomiado efectivamente no ha tenido ni una dieta ni ha tenido nada lo ha hecho por voluntariado por ayudar a los demás vale, pregunto ¿han pedido a alguien que lo quiera acceder antes de contratar a alguien pagando porque tengo entendido tengo entendido que es acceder pero a lo mejor haya otra persona voluntaria para que haya ese servicio? vamos a ver se va a hacer un voluntariado pero el voluntariado no tiene nada que ver con que haya una persona que se enganche del hogar del mayor porque la comunidad de Madrid tiene una normativa para los centros del mayor y dentro de esa normativa está que haya o un director o un coordinador del hogar es por ley tiene que estar corto claro bueno pero eso no fue cuando está nosotros hemos llegado el 23 de noviembre al gobierno del año 2017 o sea llevamos 5 meses pues estamos tratando de precisamente legalizar todo lo que no está bien para que no haya puntas y no haya ningún problema porque se tiene que cumplir con la legislación vigente tanto de la comunidad autónoma como del Estado y entonces es obligatorio que haya un director o un coordinador en las inspecciones que se han hecho en el hogar del mayor la inspectora ha dado informes negativos de este centro eso que implica implica no poder optar a subvenciones para los mayores perdón porque no estaba esa figura porque no existía un director o un coordinador titulado que pudiera organizar asignidades con el hogar del mayor y la conchi que estaba de tu mayor no perdona y tenía su titulación la asignidad social no estaba metida en un despacho aquí que la tenía acompensado a su servicio no me lo digan pero usted la han despedido cuando se le produce la habéis despedido Javier la habéis despedido cuando se pagó una indemnización que no se interesa que no no le pongas un puto en la boca que no os interesa a cabo de Jesús nunca os interesa a cabo de Jesús nunca os interesa a cabo de Jesús coño que estaba ahí deseando que charlie siempre en contra de Jesús no tú tampoco lo eres tú tampoco así que cállate que tú tampoco lo eres por favor y tú ni ninguno eso es lo que para usted y siga pero que no se entere el pueblo pero que no se entere el pueblo estoy pidiendo que me dé la contestación aquí en pleno señor alcalde no por la espalda ¿dónde está la transparencia de usted? ¿dónde está la transparencia de usted? ¿dónde está que no la vemos señor alcalde? si lo que quiere lo que quiere es esto para que no se entere no la vemos si lo que quiere es la transparencia es el que quiere el señor alcalde no ha contestado no ha contestado no ha contestado no ha contestado ¿dónde está la transparencia ¿de usted?